No era espectacular, pero sí se veía lucha, lucha, cuerpo a cuerpo. Sí, me siento, ahorita me siento bien para luchar con cujera, pero exactamente, vamos a debutar en la Arena México. Hola, ¿qué tal amigos? Pues con la novedad de que ahora soy el nuevo pupilo, parte de este legado impresionante. Máscara, año 2000, Junior 2. Está, entonces el señor Jesús me va a entrenar a partir de ahora y próximamente nos veremos en las luchas. ¿Qué les parece? Exactamente, vamos a debutar en la Arena México con el Junior y un servidor ahí, el nuevo personaje que aquí vamos a lanzar. Ya, ahora soy rudo, vamos a ser rudos. Vientos huracanados, pues bueno, eso sería en un mundo paralelo. Quiero presentar a Jesús, Jesús Reyes, más conocido como Máscara Año 2000, parte de llegar a una leyenda impresionante. Impresionante, mucho gusto. Un placer tenerlo aquí, semejante personaje. Bueno, tenemos mucho que platicar, muchas cosas, pero yo desde pequeño veía Máscara Año 2000, Cien Caras, que me parece que es su hermano, así en una, un equipo que se llamaba, recuérdeme el nombre. Ahorita, también con mi hermano Universo 2000 que falleció hace, ya va a cumplir cinco años que falleció. En paz descanse. Y tenían creo que hay una, un pleito con el perro aguayo, algo así, ¿no? Sí, yo, el pique era más conmigo, el perro aguayo y un servidor, porque el perro aguayo me quitó la máscara. Ok. Y obviamente ahí, el que se metía con uno, pues se metía con los tres. El Rey de Jalisco tenía con cien caras, pero pues también era con los tres, entonces, ahí el que se metía con uno era con los tres la bronca. Y Universo era con Máscara Sagrada, con Lismar, él tenía como que más roces con más luchadores, pero nosotros, en concreto, era yo con el perro, cien caras, con el Rey de Jalisco y el Conan también, cien caras. Y pues lo que veo es que está entero, o sea, yo creo que sí me mete unos buenos cates este señor. Pues todavía estamos, yo empecé a hacer ejercicio desde la edad de 17 años. Ok. Y hasta la fecha no ha dejado. Sigue entrenando. Sí, porque creo que el hacer ejercicio es como comer y dormir, es parte de la vida. Y si dejan de hacer ejercicio, pues se clava uno, se anda muriendo, se enferma uno. Sí, de hecho lo dejas una semana y te cuesta regresar. Sí, se siente el cambio, entonces es que hay que hacer ejercicio, es parte de la vida. Correcto. Y me comentaba el señor que sigue luchando de repente todavía. Y yo, como Máscara Año 2000, tengo otros eventos también aquí en la Ciudad de México y en Provincia. Correcto. Y sigue con el nombre Máscara Año 2000. Sí, sí. Y yo debuté como más, yo debuté, bueno, luché con otros nombres, pero ya programado como Máscara Año 2000, así es, ese es mi nombre y este sigue siendo hasta el final del camino. ¿Qué tal? Luchador. Correcto. ¿Y cuántos años de luchador tiene? En noviembre del 27 de noviembre cumplí 45 años. ¿45 en los luchando? Sí, me siento, ahorita me siento bien para luchar con cogera, pero con coger morrí ahí de la México, que ya no quieres otra cosa, pero no, no, así que sienta. ¿Incapacitado? No, me siento, me siento bien, pero ya no, ya no quiero pertenecer a ninguna empresa, entonces yo estoy independiente y ahora sí que yo voy a donde yo quiero y como yo quiero. Y trabajas en una empresa, ahí vas con el que te pongan y a donde te manden, entonces por eso yo ya me acuerdo aquí. Y para ser independiente, ¿cómo es? O sea, ¿tiene algún manager, este, alguien? No. O sea, usted llega y quiere luchar aquí o... No, 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 yo haz de cuenta, este, yo estuve en todas las empresas y en la última que estuve en el consejo. Ok. Y ahora es la pandemia, pues ya les diré las gracias. Y haz de cuenta que si te vas a una empresa, ellos te programan, pues contra quienes quieran y vas a donde ellos te ponen. Como independiente y en el caso personal, este, a mí, si yo no le hablo a los promotores, a mí si yo no le hablo a los promotores, a ningún promotor le hablo yo. Ya no hay necesidad ahorita. De hecho, nunca le hemos hablado a mis hermanos, yo nunca le hablamos a un promotor. Ok. Afortunadamente siempre nos hablaron y ahorita está la fecha de un servidor. Este, si me habla un promotor, le pregunto contra quién voy y cuánto hay y los requisitos, si no los cubre, no, gracias, este, no te lo agradezco y, y este, y si me conviene, voy, si no, no voy. Entonces, este, es la diferencia de ser independiente de trabajar en una empresa. O sea, uno como independiente, yo me programo mis vacaciones o mis fechas para ir a Lagos de Breno, que es mi tierra, cuando yo quiera y no tengo que estar ahí pidiendo permisos. Entonces, estoy muy contento, así como independiente, aparte que ya no pienso estar dando tiempo en la lucha y no porque no pueda, sino porque no quiero, ya no. Porque la lucha de que se está manejando no es la que yo, la con la que yo me enamoré. El AAA, pues, es un espectáculo completamente diferente a lo que es la lucha libre en el consejo. Se ha salido también un poquito ya de las reglas porque ya ni rusos ni técnicos, ahí todos son lo mismo, son una competencia acrobática y en AAA, pues, peor, porque ya se manejan que diez minutos y luego que, si no se acaba la lucha, se van a súbito, no sé qué. Entonces, ya se salió de la regla y de, ya no, no me emociona, la verdad, la lucha que están manejando actualmente, por eso no me interesa luchar con ninguno de los actuales porque su lucha no es, no es emocionante. No hay rusos ni técnicos, no hay personajes diferentes, todo son, todo es una mezcla de lo mismo, se cuenta como, como pan de lo mismo, en todas las empresas. Entonces, y antes, no, antes era, este, la primera lucha era muy diferente, la segunda, la tercera era diferente, todas eran diferentes y la última era mucho, muy diferente. Ninguna se parecía a otra porque todos tenían diferentes personajes y diferentes lances, lo que sí era que había rudos y técnicos y ahorita ya no hay como tal, entonces todos son parecidos. Yo siempre he dicho que cuando son, cuando somos todos buenos es aburrido, pero somos todos malos es una tragedia, entonces siempre tiene que ver la contraparte, ¿no? No, y era, y era un clásico, ¿no? Que el primero ganaba el técnico, el segundo round ganaba el rudo y ya después era como que el... Bueno, no, a veces se daba caso que le ganabas a dos al hilo. Ok. Es que era de dos a tres caídas el límite antes. Y, pues, le ganabas a dos al hilo, pues se acabó, o la gana, si no se hagas, si no, se iban a tres caídas, pero, este, eso depende de la condición de cada, de cada elemento, ¿no? Ok. Y, y, o sea, no es, obviamente sé que, no es que se pongan de acuerdo como tal, pero ¿cómo era eso? O sea, ¿en qué momento decían, bueno, ya, no aguanto el segundo round, me rindo, o sí, o ya? ¿Sí me explico? Sí, sí. Toda la gente, y no de ahora, toda la gente, de toda la vida ha dicho que la lucha libre es de mentira, de hecho, yo estaba chiquito. No, yo no digo eso, porque sí son... Y, y, y yo veía las películas, y yo decía, bueno, yo estaré tonto, yo estaré tonto, o la gente estará tonta. ¿Cómo puede ser mentira? Que lo que la gente dice que es mentira. Cuando había el santo que se aventaba sobre la otra persona, cuatro, no, lo traía en el suelo, y eso es mentira, entonces, ¿cuál es la realidad de la vida? Entonces, yo no lo encontraba ahí, el sentido de la verdad y la mentira. Una persona que se avienta de tres metros, es sobre uno de 120 kilos, y dicen que es mentira. Aquí, lo que la gente, a lo mejor, no, no entendió, o no ha entendido que la lucha libre es un, la lucha libre es un deporte espectáculo que tiene un reglamento. Ok. Como todos los deportes tienen un reglamento, todos, todos aquí, ningún deporte es así como que, ah, el boxe igual tiene su reglamento también, en el boxe tiene su reglamento, y si ves que te están peleando y ya se enojaron, pues la paran la pelea, entonces, todos los deportes, todos los deportes tienen un reglamento y la lucha libre tiene un reglamento, desafortunadamente, es un reglamento donde, este, pues la gente puede decir, no, pues es que no se pegan, y ya te va. La diferencia. Ok. De los deportes del boxe igual a la lucha libre. En la lucha libre está prohibido pegar con el cuño encerrado. Está prohibido pegar en todo lo que está acá, lo que es la área de la cara, está prohibido pegar. En la lucha libre no está permitido pegarse en el pecho, en estas partes, de las piernas, la espalda, pero esta parte está prohibida, las partes no las soluciones también, pero lo que es la cara, y con el cuño encerrado. La lucha libre se pega, tiene que pegar con la mano abierta, así, o así mínimo así. Ok. Pero así no. Y está prohibido pegar en el hígado. Y en la diferencia del boxe, es que en el boxe está, el golpe se supone que, bueno, traen su venda y el guante, lo que sea, pero los golpes son la cara, a la cara, a la cara y al hígado. Sí, sí, a las partes. La diferencia es, todo lo contrario de lo que está permitido, acá está prohibido en la lucha libre. Ok. Por eso la gente dice, pues, porque es mentira, porque lo que acá está prohibido, acá está permitido. Pero no, aquí, si tú te metes a investigar el reglamento de la lucha libre, pues te das cuenta que son reglas muy diferentes a las de otros deportes, por eso la gente piensa que la lucha libre es de mentiras, pero la lucha libre se ha muerto como unos ya luchadores y tú puedes segurarte en la calle y eres el luchador, no más ver cómo camina. El luchador y puedes ver boxeadores y no más andan los zacatecas, pero andan caminando normal. La lucha libre es muy peligrosa porque todas las caídas son las más peligrosas. Es lo que le iba a decir, las caídas, imagínate quien diga que son falsas, pues no. La columna, toda la rodilla, los codos, todo, ahí están, se expone, entonces todo tu cuerpo se está exponiendo en unas patadas que tú tires o que te tiren, o todo lo que se hace arriba es muy peligroso, pero es un espectáculo donde no se sube a matar, obviamente, nadie se sube a matar a otros, es un espectáculo donde hay reglas, en los golpes también hay reglas, te meten un madranazo y si no te caes, pues el otro va más fuerte, entonces pues mejor te caes. ¿Y si se puede en la parte de aquí del cuello? Sí, también. En el cuello sí, ya ves Antoine. Lo que es la cara no. Todo menos en la cara. Sí, aquí esta parte del cuello sí. A ver, yo le iba a preguntar, me imagino entre rudos y técnicos hay algunos que afuera del ring se deben de caer bien y algunos no. Cuando se enfrentan, si hay diferencia o si usan el profesionalismo como tal y... Porque ya de cuenta el perro aguayo, igual en personal te cae mal, ¿no? Y traen pica y todo. No, ok. Si sean más duros, no sean más duros. No, por eso somos profesionales todos y arriba del ring, de hecho yo subí al ring y yo me convierto en otra persona, yo no soy el que estoy abajo, yo abajo soy otra persona y igual Carmelo, de hecho Carmelo se lo notaba más porque él estaba arriba del ring y se transformaba, terminaba de luchar y sentaba, él era otra persona. Era normal. Sí, se transforma uno, la mayoría de los luchadores nos transformamos y somos profesionales emocionales y yo te puedo decir que creo que mis amigos más grandes han sido, son a veces mis peores rivales, entonces, pero arriba es una cosa y abajo otra cosa, por ejemplo, Ringo Mendoza, toda la vida ha sido mi amigo, el perro aguayo toda la vida ha sido mi amigo, Solar, bueno, de toda la vida, pero también ha sido mi amigo, Atlantis, este, el fantasma y muchos más, por ejemplo, el perro y yo, pues fuimos un tiempo, fuimos pareja, el rey de Jalisco y yo fuimos parejas y nos apoyábamos, ya después, bueno, ya se dieron las cosas por lo de mi hermano, pero arriba es una cosa y abajo es otra cosa. O sea, allá arriba, si allá arriba te la partió, pues ni puedo, o la próxima, allá te la vas a partir, pero abajo, ya, es otra persona, porque si tú te peleas abajo, bueno, la licencia te la van a quitar, entonces, aparte, es un reglamento, lo que tú me decías de que se ponen de acuerdo, y te pongo, te pongo un ejemplo, porque te digo, es un reglamento, es un reglamento y es un espectáculo como el box, ya todos saben que los cuantos golpes son, el baile, no sé, yo no sé bailar, pero a favor tú sabes bailar, ya sabes que, el que sabe bailar rock and roll, pues ahí no tiene que decirle, muévete para acá, entonces, el baile es el baile, la lucha libre, el que sabe, el que es luchador, sabe, el que sabe la contrallave, entonces, se mete y órale, y se sale el otro, y que tenga mejor condición, o que tenga más, este, pericia, pues es el que en ese momento gana, pero... O sea, eso no está, no está ya, sí, me queda claro que es real, los golpes son reales y todo, pero no se sabe ya quién va a ganar. O sea, no, aparte yo, o tú, que te dijeron, no, pues te va a ganar él, por ejemplo, y ya, chingada. O sea, van a pelear, pero al final te rindes. Pero, ¿cómo te dejarás ganar de él? No, no, pues de dejarte, no, pero pues estás bajo contrato o algo así. No, pero pues, por contrato, ¿cómo te van a ganar? Imagínate, te va a ganar él. O sea, la rendición sí es como de, porque ya, de verdad, ya no puedo más. Sí, sí, la condición te puede, yo si me canso, o si me ando ahogando, pues con la pena, pero ya no me subo, o si veo que ya se anda cansando el otro, pues también trato de ganarle, o si anda, no sé, crudo cansado, o yo ando, pues ya depende de uno, pero así, sí maneja la gente mucho eso de, habrá, habrá, este, como en todos los deportes, en todos los espectáculos, habrá, este, arreglos que hagan, a mí no me ha tocado este tipo de arreglos, yo siempre, yo gané cinco máscaras muy importantes y se las gané a ley, me la ganaban a mí, el perro me la ganó a ley también, pues yo nunca he participado en este tipo de eventos, a lo mejor si algún día me dicen que me van a dar 50 millones de pesos porque me deje ganar de, 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 de alguno, pues ya no pensaría, ¿no?, pero por 100 pesos, pues, oye, por 50 me das la mitad y ya, entre los dos hacemos ahí, pero por dos mil pesos, no, 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 sí, claro, pero más cuando estás, cuando estás creciendo, claro, sabes que cuando estás, este, empezando, pues si te ganan, te ganan, pues ya nadie da un 5 por ti, para empezar, claro, pero si te ganas, si te más ganas, sigues creciendo, sigues, y lo que le pasó al perro, güey, el perro güey ganaba, máscaras ganaba, caballeras ganaba, a todos los ganaba, el perro güey, y no, que se hizo famoso, porque, 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 porque se hizo famoso, porque ganaba, porque si todo el mundo le ganara, pues no fuera famoso el perro, fuera, ni hubiera sido el perro, o sea, un perrillo ahí, X, y si pasa eso, bueno, pues todo el mundo lo ve ahí, y dice, no, no es cierto que le ganó, se dejó ganar, porque se ve, yo creo que, no se vea, en todos los, en cualquier deporte que quieras, si alguien se deja ganar, yo creo que se ve. Bueno, yo, yo sé que es real, yo sé que esto no es mentira, pero vamos a hacer algo rapidito, el señor, el señor dice que con una mano me puede doblegar, respete mi rendición cuando me haga así, porque si es real. No, mira, no tanto que te pueda, te pueda doblegar, simplemente, que no se ve, que no se ve. Que parece un juego, ¿no? Sí, que parece un juego, que, que a lo mejor, un golpe en la cara, ojo, se temblaba la cara, para aterrar, uy, ahí se vea aparatoso, y acá a lo mejor no se ve tanto, porque, nomás te, estás en la lucha, nomás te dobla aquí, y aquí no se ve nada, ¿verdad? ¡Ah! Sí, sí, sí. Y no se vio, no se vio, pero él sintió. Claro, y vas luego rojo al suelo. Que venga la productora, en la lucha, pues, se le volteó el brazo aquí, y no, así, así. ¡Oh! ¡Ah! Sí, ya, ya subo. Y no, y no se ve, porque no se ve, nomás así. Y no se pusieron de acuerdo, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Buenísimo. Una vez, tengo una anécdota que me parece, pasó en la médica hace poquito, y yo luché con mis sobrinos, y obviamente iba con los guerreros, y, no, me hicieron un castigo, que tenés de cuenta que... ¿Usted es de guerrero y todos ellos? No, no, es de guerrero, es de gran guerrero. Ah, ok, ok, ok. Me hicieron un castigo, que tenés de cuenta, que en la columna sentí que se me abrían dos, y, este, ya me fui a mi casa, y, no, pues, ahí con medicamentos me la libré. En el siguiente evento, me hicieron otro castigo, que igual, híjole, no, en la tercera vez, donde llegué, que en el surto nos agarramos, pues, a la cara nos dejamos, y pusimos una madrina, todo aquí, inflamado de la cabeza, de todos lados. ¿Pero está prohibido a la cara, no? Pero, pues, nos dimos. ¿Qué dijeron? De eso a que me madriaca, mejor acá nos damos. Para mí esto, eran unas caricias, no, ni me dolían. Y la gente, oye, no se peguen así, no hagan eso. ¿De qué hablan? Si cuando me dolía la cara con una que me estaba muriendo, no me decía nada, y esto que es una caricia, me están diciendo que no se peguen, ahí te das cuenta por qué es tan aparatoso, los golpes en la cara, y por qué la lucha libre no se ve, pues, por eso la gente piensa eso, pero los luchadores sabemos que no está la cosa, entonces, por eso amamos tanto la lucha libre, porque ese es un deporte muy doloroso. Sí, claro. Y antes, en las épocas del santo y todo eso, no era espectacular, pero sí se veía lucha, lucha, cuerpo a cuerpo, tal cual, ¿no? Ni tanto espectáculo, ni brincos, ni nada, pues, era pura llave, y juego de llaves, y todo eso. Y eso, pues, era bonito, ¿no? A comparación de ahora lo que dice, tanto show y brincos, escaleras, y las mesas, y no sé qué tanto. No, no, ese es el contexto de todo eso, y yo, como aficionado, a mí no me emociona, ni me interesa ver este tipo de espectáculos. Claro. Yo me enamoré de la lucha libre con las luchas de la época del santo, que el santo no se hiciera rudo, o técnico, pero usted era el santo, ¿no? Sí, o técnico, súper rudo. Había el señor, este, cavernario, que era un luchadorazo, y hacía enojar a todo el mundo. Para que alguien te enganche a su espectáculo, tiene que ser la diferencia. ¿Qué pasa ahora a lo mejor luchador? Pues no me hacen ni siquiera, creo que no me hacen una risa, nada, porque lo que hacen, pues, ah, qué caray, es muy peligroso, pero vas a un espectáculo acrobático, o cirquero, y a lo mejor ves algo todavía más increíble, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver, porque la lucha libre, la lucha libre, este, a mí me emocionaba, me emocionaba, como toda la gente, había gente que se salía sin cachucha ahí, de toda la emoción, y yo también me emocionaba, y todavía me emociono, pues, si lo hacen bien, pero ya no me emociono, entonces, es por eso que ya no lucho con los jóvenes. El tema de la máscara, o sea, pues, es tu identidad, o el tema de poderte de acuerdo, o sea, no poderte de acuerdo, pero echarte un máscara contra, o sea, saber que vas a perder la máscara, pues, sí debe ser que te marque, ¿no? O sea, pues, es por lo que te conoce, yo me acuerdo cuando era chiquito, y le quitaran la máscara a un luchador, ya no era lo mismo, ya lo veía regresar sin máscara, y es como, no, pues, ya. Sí, este, yo gané cinco máscaras, y saber que vas a perder, este, pues, yo te comenté hace un momento que, pues, yo nunca, nunca me presté para ese tipo de cosas, y yo trabajaba por una empresa que, o para si ves que he trabajado, pues, también no se maneje eso, pues, hay mucha seriedad, simplemente, tú como promotor, ves una lucha, y ves que, ay, pues, funcionó, quien, quien monta la lucha, de las máscaras, no eres tú, es el promotor. Ok, él es el que dice, ahora sí va a haber máscara contra máscara. no, no dice. ¿No te dice? Haz de cuenta, tú ves la lucha, yo, por ejemplo, yo lucho así, con todos te la partes, y ya todo retas, y, ajá, y cuando ya te dicen, ah, ya va el contrato, acá nadie, porque, yo todo el mundo, yo todo el mundo retaba, por las cabelleras y máscaras, y ya que me hablaban del contrato, bueno, cuando el promotor dice, firma el contrato, porque ya dice, bueno, me interesa esta lucha, puede que me funcione, en la taquilla, entonces, vamos a hacerla, él, como promotor, le habla a los dos, pero no les pregunta si quieren, sino que les habla para los medios de comunicación que firmen el contrato, se firma el contrato, y, por ejemplo, en el consejo se maneja así, en el consejo se maneja un porcentaje, ahí no es garantía, es un porcentaje, y el que gana, obviamente, se le da un porcentaje, el que presta otro porcentaje, entonces, a la empresa, no le interesa si ganas tú, gana el otro, el que presta lo ve el gorro, y en la época que yo pedí la máscara, todos los luchadores, todos los que pedían la máscara, se acababan, claro, de hecho, los que yo los gané, todos, todos los que yo los gané, se acabaron, ya no siguieron la lucha libre, ahí como dos, tres, ahí creo, el único que, más o menos funcionaron, o funcionaron muy bien, fue el Chicana, el Faraón, Ciencaras, fuera de ahí, todos, todos, el cobarde, Fisman, Aníbal, todos para abajo, pero en el caso de Ciencaras, mi hermano, ahí fue todo lo contrario, cuando él pierde la máscara, la gente, este, lo piso más, ¿y por qué habrá sido eso? Porque la máscara impone, a lo mejor su imagen de él, es más fuerte, ¿no? Yo batallé un poquito, para identificar, porque también cuando yo perdí la máscara, la gente, como que me veía así como, bicho raro, y este no salió, y, pero pues yo estaba con mis hermanos, y éramos, de moda, y con los otros más, emblemáticos, pues ahí, me sirvió, pero así que digamos, yo también la, no, yo también batallé un poquito, ok, podemos hacer, alguna dinámica, con esta máscara, o con otra máscara, de, de autografiarla, y le quería comentar, va a haber, el cuarto aniversario, de Influencia TV, y bueno, pues queremos invitarlo, para que participe ahí, y a lo mejor hacer ahí, una entrega, de la máscara, no se olviden, seguirnos en las redes sociales, Influencia TV, en Instagram, Facebook, TikTok, y mis redes sociales también, maumolina-20, en Instagram, ahí buscan la máscara, del año 2000, como Jesús Reyes, su marca del año 2000, ahí están todas las redes, perfecto, pues ahora sí, háganos el, el honor, yo creo que la vamos a rifar, al, al más aficionado, ¿no? para que, para que le enmarque, y todo el asunto, yo creo que aquí, la lengua, aquí son las primas, perfecto, y en redes sociales, vamos a hacer la dinámica, para ver quién se lleva esta, ahí quedó, esta máscara, y el día del aniversario, la entregamos en vivo, perfecto, excelente, pues de verdad, un placer, espero próximamente, seguir con la plática, porque está muy interesante, nos vemos mucho, cuídense mucho, como siempre, cada lunes, por aquí andamos, gracias por todo, un placer, hasta luego, de verdad, un placer, un gusto, y estamos pendiente, con esto, gracias, 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 y, 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 Gracias por ver el video.